El Ranking Mola de la Semana Yo no tanto mirar, te gusto, te gusto No lo he vuelto a ver, no sé a dónde fue Díganle que jamás yo lo volví a llorar A alguien por favor, de verdad Créeme un poco más, te lo suplico Sueño, tú eres mi sueño Ay, que nadie me eleva Una vaina loca que me da Que por más que intento no se va Me gustas tú La adictiva me tiene desesperado Sin saber nada Así que está todo guchi Como el padre yo le digo cuchi cuchi Tiene una amiga media guchi No más de verte Esto sea cuestión de tiempo Para que Baby, tú tienes una novia Y yo me enredé en tu piel Y tú te enamoraste de mí, baby Ay, si tú solo quieres el amor bonito Que te estás perdiendo Ay, yo me hace tanta falta Un beso tuyo Que me llame borracha Y cómo olvidarte A esos ojos que me dejan en enero Bebecita Tu hombre te ama pero tú le hagas Como la nieva tengamos nuestro pecado Como dos ladrones un secreto bien guardado Ella quiere beber, ella quiere bailar Su novio la dejó y lo quiere olvidar Dice que tú eres mía, mía Tú sabes que eres mía, mía No se lo voy a negar Si la mujer pide Pues yo le voy a dar Ven, cuéntamela Ella sabe cómo soy Si me llama yo le doy Porque yo no tengo novia Y ahora mismo solita Ay, ay Adiós amor Me voy de ti Báilame como si fuera la última vez Y enséñame No te pierdas El ranking de moda te mueve Todos los sábados De 9 a 10 de la mañana ¡Anótala!